Tal día como hoy el grupo de la Escuela de Folclore de Adeje estaría engalanando la plaza para una noche de tradición y de fiesta. Este año pues no puede ser, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Esperemos que les guste. Por mayo fue, no lo dudo, gracias a la primavera cuyas flores y su aroma me recuerdan a mi tierra, al sonar de sus cantares, al sabor de las recetas que miraba en el revuelo del delantal de mi abuela. Por mayo fue, no lo dudo, cuando en la villa de Jera se abrió la puerta del baile para todo el que quisiera. Van los magos con candiles, alumbran la senda cierta del respeto a los mayores, de la tradición que siembra un futuro que yo espero, que lo nuestro no se pierda y se cosechen valores en la juventud que vuela. Joven fui yo, no me olvido, de aquellos años noventa. Con el traje planchadito me iba privado a la fiesta, a encontrarme con amigos, con sus risas y sus penas. Se engalanaba la plaza, se preparaban las mesas, luego bailes y parrandas, gofio, vino, cosa buena. Por mayo fue, estoy seguro, cuando se abrieron las cestas y del mimbre se escaparon airosas las malagueñas. Bailan solas por la plaza y enamoran a cualquiera. Del cantar de mis amigos me acordara si pudiera, pues muchos grupos pasaron por esta fiesta adejera. A todos hoy damos gracias, pues sin ellos nada fuera. También, queridos vecinos, a ustedes la enhorabuena y las gracias por cuidar este baile que nos queda. Parece que en este mayo la cita no nos espera, pero sí lo hace el cariño y el trabajo por tu tierra. En el pensamiento vuelvo a bailar las malagueñas y a cantar una folía y a oír la voz de mi abuela. No hay mal que cien años dure, me susurraba la vieja. Hoy no sé lo que pensar, pero la verdad es esta, que más tarde o más temprano volveremos con más fuerza. Bueno, ahora sí, ahora ya nos toca comenzar. Pero no sin antes agradecerles todos estos años de confianza y de apoyo a esta fiesta. Sin más, comencemos el Baile de Magos del 2020. Muchas gracias. 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 Gracias.